Una parte del extenso terreno se usa inclusive como criadero de chivos, patos, gallinas y guineas. Sin embargo, en la mayor porción se puede observar vehículos amontonados por doquier, inservibles, cubiertos de hierba a la intemperie y sin ningún cuidado, aunque se trate de un automóvil o motocicleta costoso, generando quejas y malestar entre los propietarios. No me parece nada bien porque aquí no importa el sacrificio que uno hace para comprar su vehículo, ellos lo tiran como ellos quieran. En verdad es un problema porque sabe que eso es dinero y que a uno le cuesta pila de dinero porque se dañe ese vehículo hacia uno. En octubre del 2022 las autoridades anunciaron el cierre del centro de retención para sustituirlo por uno más moderno, instalado en la circunvalación de Santo Domingo. Sin embargo, decenas de vehículos se trasladan al lugar diariamente, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los conductores que denuncian trabas en los trámites para retirar los que tardan hasta seis meses en resolver y que no garantizan la devolución del vehículo. Yo vengo de ellos, le digo, póngame la multa solamente, que de ahí me van a entregar mi placa para yo poder buscar mi motor. Ah, no, que ellos no me pueden poner multa así, que el puerto de cisterno tiene que darme mi placa, pero yo tengo todo mi papel y está mi nombre, mi motor. El maltrato, que no nos dejan entrar, si uno tiene que identificar, si uno tiene que venir con policía y todo, para que nos dejan entrar. Durante la mañana de este viernes, cientos de motocicletas eran trasladadas en furgones y grúas a distintas partes del país tras haber sido subastadas. Para Telenoticias, Paola Baez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!